Os recuerdo chicos que debajo de los vídeos tenéis dos super gracias, que podéis apoyar de esta forma económicamente al canal y dejarme un mensajito que yo obviamente sacaré en el próximo vídeo. Hay unos sensores, la mía esa Libby tenía la versión mía. Todo reforzado, what the fuck is this? ¿El janitor tiene conexión? Eso lo he hecho yo. Ya pues podéis coger el cuadrado todo easy, yo creo, con todo eso cerrado. Podéis pillar el cuadrado tranquilamente. Hay uno abajo, el eco, va a subir menesters. ¿Sube main? ¿Eco de menesters? No, main, main. Cuadrado no tengo info, pero a Libby está en punto, eco también, lesión debería. A ver, mírame esta droga, por favor. Una penaria. Joder, ¿qué pasa con el eco? Eso solo va... Atras, atras, atras. Cuadra de stairs. Abajo. Ha visto el drone. Igual no sube. Es el... pesado de lesión, bro, haciendo verte. Derecha, derecha, allí. El tren mirando para la izquierda, el tren mirando para la derecha. Está en Marmol stairs el lesión. Roto el drone también, joder. Está cerca de la máquina, creo. Tienes a uno en jaula, creo. En el bridge. Lo escucho cerca del bridge. ¿Te mató ese, Redder? Sí, me mató ese. Estaba en la cocina. Tíralo y deja de usarlo. Usarlo de bait ahora. Pues nada. Ay, qué put***. Es que el bait ahí, eso es. Dejarlo ir. ¿Dónde está? Detrás del mueble, tío. Que me luché más random, tío, a la segunda. No, no le he oído. ¡Holo! Un pedazo de drone. Mira, hay uno en archivos. Hay Capcan, vale, ten cuidado. Hay tres trampas aquí en esta puerta doble. Hay uno en archivos en Capcan. Hay un marmol. Kite está sordo, la verdad. ¿La coño está la garra? ¿Tú dónde estás? En cuadrado, ¿no? Sí, todo cuadrado. Capcan está por archivos todavía. Quité una garra, pero la tenía en mail. ¿Qué dices, Aymar? No, pero la hatch está electrificada también. Capcan está tocado en archivos, necesito ayuda. Ya está, ya no hay kites. Puedes venir por aquí, en vez de entrar por ahí. Sí. ¡Pero si las he mirado, tío! Es que he mirado los Capcan. Miras y kites, quitaos, ¿vale? Capcan está en archivos. No, está la trampa, venía por mí. Eh, sí. Es que mira la puta trampa, tío. Yo no entiendo. Está la penaria. Togiri quitándome la posh, ¿quieres? Se me tira el cuartito de la penaria. No sé si irá ahí. Sí, sí. Puedes abrir... No, no. ¿Qué te pasa ahí? Bueno. Esta está electrificada, pero la otra no. Puedes abrir... Están todas para abrir, David. Abre todas. Ah, vale, vale. Tenemos tiempo. Cuidado con los camas. Creo que mármol, creo. Creo que mármol, he escuchado. No muere. Mármol. No en dinero. Muerto mármol. Cae dinero. Me la pega, tío. Joder. Te ha matado un siro. Hay unos servidores, ¿vale? La cámara. No sé si se le había roto la cámara. Están abiertas las hatches. Uno en servers, otro en... Dinero. Y el otro seguramente en una de las miras. En la mira de rojas. El de servidores se vuelve a punto. Está en A. Desde la hatch lo matáis, yo creo. Pin 3. Sí. Matáis desde la hatch fácil. Me acabo de mover para la izquierda. Joder, está ahí. Sí. Está ahí metido. Está parando esa rampa. Empezamos con las partidas contra mancos perdidos. Esto vas a tener que tirar. Joder. Bueno, lloro. Ah, pero se va a estar en la mira. Sí, por eso. Mira a ver que no baje a nadie. Luego voy para allá corriendo. Voy a meter de vuelta la base de Hereford en Rankeds. Mira esto. Buah. Ojalá. Nadie. Nadie. Pues nada, ya está. Ya podéis parar, eh. Pero tienes uno justo en la hatch. A mí base de Hereford me encanta. Ni le he visto, chaval. Uno se ha tirado a mármol. Strength. Un Loge. Un Loge. Un Loge. Alibi fuera. Castle fuera. Cuero. Vale, fuceo. Podemos dronear y demás también. Dale el fuzzi en power. Pro la hatch. Y fuceo. Previo. Hacía que no mataba con piñas, tío. En donde he muerto yo, va para el cuadrado. Plantar, plantar. Plantar, bro, plantar. Me voy a comer un helado para celebrar esta victoria. Larga, habrá que reforzar, ¿no? Seguramente. Hay que reforzar arriba, en donde abre la Ivana siempre. El ascensor, vaya. ¿Quién ha puesto la cámara esa? Es que hay que reforzar primero. Joder, mierda. Refuerza que se la jodan. Taruni, que re cansada. No quedan refuerzos. Alguien ha refuerzado algo mal. Esta es la refuerza. Uf, puse una ventana. Esto es plata. Están re peleando main. ¿Vale? Muerta la doca, creo que era. Le hacen brain. A ver, un puse ahí. Puedo servir para quitar el eléctrico. Arriba en clarebolla. Abajo de main hay un hambo. Yo te dejo solo, que no va aquí y me muero yo. Ahora sí que si me puedo tirar por él. En cajeros. Ah, me refiero a Fenrir. Ahora solo tengo dos. Sí, pero si se te rompen no te lo quitan. Si entra main me lo podéis decir. Pues hay uno dentro de cajeros, pero... Me ha roto la cara. Está droneando. Está droneando. Es que si cruzo aquí, pita. Usa el bridge. Muerto. Vale. Matándome en el recoil. ¡Recoldo carregadores! Muerto el cero. No, está fuera de cuadro. No, está fuera de cuadro. Bueno, tampoco nos equipemos, por favor. Un láser. Joder, quería tapearlo. Y no me ha salido. Ah, estaba abajo. Lo estaba escuchando arriba ya. Con la Digo. El láser apuntas más rápido, Óscar. Jiri que hace cosas, tú. Haz un vídeo. Vamos a abrir las hatches de la tercera planta. Solo, única y exclusivamente para que se raye. Me digan. ¡Uff! Hay que dronear arriba. Mira, mira. Mira el Giri que me piquea. Haciendo cosas de Giri. Pero... ¿Qué? No, no, no. No sé si se lo he dicho que está haciendo cosas de Giri. Mira, ya ha muerto, de hecho. Allí, ahora voy a morir. Me glitchean aquí, creo. O larga. No. De hecho, tendría que haber jugado el Goy ahora que lo pienso. Vale, están como en archivos, creo. Están en servidores también echando humos. De hecho, estoy así de vida. Cobran a los hatches, se matan entre ellos. ¿Os escucháis? Planteo. Me queda un smoke. Pues aguántalo, aguántalo hasta escuchar el plante. Se me han roto uno en el aire. Tiene que gastar dos. Toma. Si así es de vida, además. Asustarle. A ver quién mira el garaje. Humo. Voy con el C4 para allá. Vale, se ha tirado. Entra. He oído algo que se tiraba. Si, se ha tirado, pero hay otro. El cero en la hatch. Me cago en el ECHE. ¿Cómo? Ah, porque ha avanzado. El cero en la hatch. El cero en la hatch. Sube, sube, sube. Subimos los dos. Dame la hatch. Dame tu primero. Tienes menos cuidado. Cuartito pequeño. ¿Hard de ECHE? Hay que molestrar, tío. Estaba hard left. Right, perdón. Y le fallo, tío. Le fallo yo, le fallo yo. Pero ahora, tío. Lo peor es que no se enteraba de que estábamos ahí hasta que lo dispare. O sea, estoy para un juego sin cascos, vaya. Bueno, yo me creo que es más bien el sonido de este juego, que es una mierda. ¿Cuándo van a arreglar la animación? Espera, sentado. Ya, ya. Que lleva así es que es el juego. Sin mira vale, está bien, una pasada. Yo no me quedaré ahí, eh. Tachanka, te van a abrir esto y te van a matar. Drone destruido. Están droneando por ahí. Entra por conserje. Por lanzar al conserje. Verte ahí, Tachanka. Vuelve Rosite. Sí, juega atrás. Que duran mucho los juegos. Están en open area, ¿vale? Hay, o un black o un flores. Tienen PEMs. Van a brichear, ya. Han tirado mal las PEMs, de puta madre. Ya está. Two of them. Two. Tocao el recluta. A ver mi aquí cae, por favor. Un poco. Plan... La línea. No, pero más arriba es más arriba. Están todos en main. Tres personas en main. Abrirán atrás, se han fallado las PEMs. Muerto Marmon. Por main había unos cuantos. No sé si irán. Pues lo voy a jugar yo en dinero. Hay uno en blue. En... Top de... One top blue. En la hatch. Se va... Igual se tira. Un Yuruna. Vale, el 0 se ha tirado. Está en server. 0 en servers. Ya no. Vale, muerto. Muerto 0. Sí. No hay info. No hay miedo. No hay miedo. Es muy sencillo. Este ángulo de verdad que es que es... Se llama Marmon o server. Cuidao extensores. Está en el main. Yo creo que van a ir a main. Se les oye por ahí. Main que hay servidores. Ahí es momento, eh. Main, escaleras de Marmon. Hay otro server, dice aquí el guirio. ¡Eh! Site, Site! Site. En rojo. Me ha cegado que flipas Se ha colado un rojo, tío Se ha colado un rojo, tío Lo he trabajado por ti He colgado el pecho Nah, gg, lo del giri es increíble Se ha colado, se ha dropeado y nadie lo escuchaba No Por eso te digo que no es que la gente juegue sin cascos Es que este juego es una niada Es muy diferente Sí, pero el giri bros está frageando todas las rondas También, tío Pues nada, mis rankings Estas sí son todas así 9P pues pierdo Ahora sí, te vas Hasta luego Hasta luego Chau